¡Buena Noel! ¡La comando Almogama, el grupo que lucha por Oregón y que si tuviera una línea de perfume se llamaría Ciercera y golería a Ebro, a Panceta, a Pirineo y a Estrazgo, quiere lanzar el siguiente que ha publicado. El 63% de los jóvenes oregoneses prefieren comprar en un centro comercial antes que en una tienda al lado de su casa. Y el porcentaje va en aumento. O sea, que cuando esos jóvenes crezcan y tengan hijos, ni ellos ni sus hijos comprarán en las tiendas del barrio. Irán todos al centro comercial. Efectivamente. ¿Y eso qué quiere decir? Yo lo sé, yo lo sé. Eso quiere decir que cuando esos jóvenes crezcan y tengan hijos, ni ellos ni sus hijos irán a comprar en las tiendas del barrio y irán todos al centro comercial. Pero Lorenzo, si acabas de decir exactamente lo mismo que has dicho antes. Es que quiero que quede bien claro. De hecho, lo voy a volver a repetir. Eso quiere decir que cuando... Eso quiere decir que nos estamos cargando los comercios de proximidad. Y que nos vamos a quedar sin tiendas en las calles de nuestras ciudades oregonesas. Y eso no está nada bien. Es un desastre porque a nosotros nos encanta ir a comprar a la pescadería del barrio, a la verdura, al mozo ese marroquí, al otro, a las camisetas, al cípides. Oregoneses y oregonesas. Ya estamos cambiando de actitud y yendo a comprar a las tiendas de proximidad. Porque si no, nos las vamos a cargar y molan y son necesarias. Y gobierno de Oregón y ayuntamientos de Oregón. A ver si os aplicáis también el cuento, que no os creáis que os hemos olvidado. ¡En tanto, Oregón! Y el empanadito de calabaza de esta semana es para la carnicería Maella, en la Plaza Preciosísima de Graus, que es un establecimiento que lleva abierto en Oregón 600 años. ¡Felicidades! Y la güeña de vaca de esta semana va destinada para la situación que vive el hospital de Jaca, que tiene una carencia grave de ginecólogos. Me da miedo la nariz que el que tiene que tomar la decisión de poner ginecólogos en el hospital ni vive en Jaca ni tiene que ir al ginecólogo. ¡Uy! ¡Joder, Miguelonquio! 600 años, una carnicería, son muchos años, ¿eh? ¡Es una barbaridad! ¿Vivirá el dueño? ¿Después de 600 años? Sí. Lorenzo, hoy es uno de esos días que me apetece muchísimo apretarte fuerte, fuerte, en la parte de aquí detrás del antebrazo. ¡Ah, ah, ah! ¡Para, para! He apretado todavía. No, pero me lo imagináis, me ha dolido. Pues más te va a doler. Pero escucha, pero ¿por qué? ¡No, que te pizco! ¡Ven aquí!